Hoy toca el turno para el curso uso de químicos frente al COVID-19 y lo estamos haciendo con el propósito de que sepamos utilizar correctamente los productos y los químicos para realizar correctamente nuestros programas de limpieza y desinfección que estamos realizando precisamente para erradicar esos virus que hayan en ciertas superficies, ciertos lugares y todo eso para cumplir con los protocolos de sanidad. Un poquito de la semblanza de la maestra, ella es licenciada en turismo, tiene maestría en negocios, es actualmente y desde hace muchos años maestra en el Instituto Tecnológico de Acapulco y sobre todo es consultora de los diferentes sellos de calidad de la Secretaría de Turismo, es consultora del programa Moderniza, del distintivo H y pues para el tema que nos ocupa Punto Limpio y bueno es precisamente la persona encargada aquí en el estado de Guerrero para llevar a cabo la certificación Punto Limpio para aquellas empresas que desean continuar todo este proceso y sea de la manera pues más completa. Pues maestra, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y bueno pues ya estamos listos. Así es. Bueno, adelante maestra, muchas gracias. Pues muchas gracias maestro Molina, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Van a decir por qué la maestra está dando tantos cursos, ¿verdad? Parte de esto es porque todo el proceso del sello de calidad Punto Limpio requiere estos temas y qué es lo que estamos haciendo pues precisamente apoyarlos con esta parte de conocimientos para que ustedes, si no se certifican pero sí cumplan con estos puntos críticos que en dado momento nos pide el cumplir con los protocolos de calidad, con esos protocolos que las Secretarías de Turismo Federal pues nos piden que los tengamos en nuestras empresas para poder evitar los contagios y de los temas que hemos escogido precisamente son temas que Punto Limpio los pide como control, como puntos críticos y es por eso que esta parte del tema de productos químicos nos lleva a hablar un poquito más al respecto. Muchas empresas ya los están adoptando, muchas empresas los están implementando, me da mucho gusto. Hay empresas certificadas que están completamente trabajando en forma unida con el profesional de productos químicos que eso es lo más importante y están llevando puntualmente esta parte. No saben ni el nombre del producto, no saben la dosificación del producto y no saben cómo se utiliza el producto, entonces ¿cómo nosotros nos vamos a asegurar que sea efectivo el producto? Entonces la importancia de productos químicos radica en qué? En el buen uso de él. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra presentación sobre productos químicos para empresas turísticas contra el COVID y bueno, como lo decía el maestro Miguel Molina, soy consultora a nivel nacional del sello de calidad Punto Limpio y de otras certificaciones. Me he dedicado precisamente a las certificaciones de calidad a empresas turísticas, tanto micro, pequeñas como grandes empresas con el propósito de apoyar. Me preparo día a día ¿para qué? Para que todos estos conocimientos se los podemos dar a ustedes de nivel actualizado. Bueno, ¿cuál es el objetivo realmente de este curso? Como les comentaba, para que ustedes tengan certificaciones de calidad es necesario considerar puntos críticos y dentro de los puntos críticos es el manejo de productos químicos, pero anteriormente hablábamos de productos químicos para, pues precisamente para la limpieza y desinfección sin tomar en cuenta realmente el nuevo contexto contra el COVID y antes nos quedábamos con la limpieza y la desinfección, pues a ver, de vez en cuando. Ahora ya no, ahora es sumamente necesario el conocer el producto químico. Bueno, para esto, ¿qué necesitamos nosotros? Identificar los productos químicos confiables porque necesitamos realmente el uso correcto de la limpieza y desinfección en las empresas turísticas. De nada nos sirve comprar productos por comprar productos por baratos o por caros si definitivamente no sabemos si son confiables o no, que eso es lo más importante. O sea, si ustedes vieron en el vídeo anterior, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estas famosas combinaciones que a veces las personas dicen, es que se limpia mejor. Estamos realmente creando bombas que a veces suceden los accidentes y decimos, no sé por qué sucedió el accidente. Pues esa es una de las principales consecuencias. Las famosas combinaciones que creemos nosotros que van a ser más efectivas. O también comprar cualquier producto sin etiqueta, ¿sí? Cualquier producto sin etiqueta. Que nada más hacen las combinaciones, pero qué tan confiables son. Es que me limpia bien. Una cosa es que te limpie, pero también tenemos que ver que no te perjudique la superficie o el equipo o a uno mismo también si uno lo usa. Entonces, esa es la parte importante que nosotros estamos trabajando en lo que es esta capacitación. Para contenido exclusivo, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página.